Yo quiero ser como mi papi para curar a las personas. Yo para enseñar a leer y a escribir. Yo para luchar por la justicia. Yo para pagar incendios. Yo para tener mi comida. Yo quiero hacer un ejemplo a mi país. Yo para llenarte de felicidad. Yo para arreglar el tránsito. Yo para construir un mundo mejor. ¡Feliz Día de Madre! Colegio Cristiano Nueva Nación. Forjando una nueva patria.